¡Ey! ¿Qué? Sin más, os voy a enseñar la selección que tenemos ¿Vale? No he cambiado a la selección Porque en el último En la última convocatoria, digamos No me llegó ningún aviso, o no recuerdo yo que me llegase Ningún aviso y no pude mirar La selección, pero bueno Tampoco creo yo que hubiese ningún jugador así Destacado, quizá para meterlo de suplente Pero no para ser un jugador Importante en este mundial, ¿no? Aquí vemos nuestro 11 titular, que es este Con Dejea en la portería, Carvajal, Azpilicueta, Ramos Y Jordi Alba, en defensa Busquets, Saúl y Thiago en el medio Y arriba Asensio por la derecha, Isco por la izquierda Y Rodrigo como delantero centro ¿Vale? Es, yo creo, lo mejor que podemos hacer ¿Vale? Aquí estáis viendo ¿Y como suplentes? Pues como suplentes Os voy a enseñar al equipo Y es este que estáis viendo aquí Con Pepa en la portería, tenemos a Sergio Asenjo, ¿vale? Como tercer portero En defensa, Sergi Roberto, Bartar, Renacho Y Grimaldo, Parejo, Suso y Coque Forman en centro de campo y arriba Castillejo, Morata y Diego Costa Es el problema, ¿no? Antes teníamos a Diego Costa Como titular y aquí en la suplente Pues teníamos a Rodrigo tirado a la banda Ahora, pues el que tiro a la banda Es Morata, porque Rodrigo es el que más media tiene Por tanto, debe ser titular Y como tampoco, como digo No he podido hacer una convocatoria en condiciones Porque es que no me ha llegado ningún aviso ni nada Pues nos tenemos que quedar con Morata de extremo izquierdo Que bueno, no es la primera vez que juega ahí Así que tampoco es un gran problema Tenemos además Tenemos aquí el tema de los juveniles Tenemos los tres libres, ¿vale? Los podríamos mandar ya Pero yo creo que vamos a esperar al siguiente episodio, ¿vale? Que ya será en directo Por cierto Esto es importante El lunes El lunes a las 6 de la tarde Hora española Directo Comenzando la tercera temporada del modo carrera de Madrid Estamos en noviembre y empezamos ya la tercera temporada Tío, estamos a tope con el modo carrera de Madrid Y seguiremos Seguiremos a tope con esta serie durante todo el año Vamos al partido Vamos al primer partido, ¿vale? Tenemos partido contra Rumanía Bueno, tenemos en el grupo a Rumanía, a Escocia Y a Alemania Jugamos En casa contra Rumanía Y contra Alemania Y fuera contra Escocia Así que sin más Vamos a comenzar, ¿vale? Primer partido contra Rumanía Vamos con nuestro 12 titular Y vamos a ver si conseguimos la primera victoria En esta Eurocopa ¿Vale? Podríamos haberle echado un ojo a los grupos Sí, vamos a mirar los grupos ahora, ¿vale? Antes de seguir Pero antes vamos a ganar Rumanía Gol de Marco Asensio Ahí está Gol de Jordi Alba 2 a 0 Vale, en principio a Rumanía Pues... Vamos a ganar, ¿no? Empata Empata no Marca el 2-1 Estanciu Marca Isco Estancu Falla un penalti Que no es el mismo Estanciu Uno Estancu El otro Y 3 a 1 3 a 1 Vamos a ganar a Rumanía, ¿eh? 3 a 1 Pero se podría haber complicado esto, ¿eh? Vale, lo que iba a decir Es que La clasificación no la tenemos hecha Ni muchísimo menos ¿Por qué? Porque ahora tenemos que jugar fuera contra Escocia Que no va a ser un partido fácil Y además Tenemos que jugar en casa contra Alemania Ojo porque Esta victoria contra Rumanía Ha sido bastante importante Y... Y cuidado, ¿eh? Cuidado porque son dos partidos Difíciles, ¿eh? Si nos hubiese tocado contra Escocia en casa Pues seguramente habríamos ganado a Escocia Y ya con 6 puntos Nos habríamos clasificado seguro Ahora no estoy tan seguro, ¿vale? No estoy tan seguro De que nos vayamos a clasificar La verdad Aquí... No sé por qué me ha parado exactamente No vamos al día Con lo de los jóvenes talentos Bueno, tío Hacemos lo que podemos, tío Hacemos lo que podemos Tampoco le vamos a hacer mucho caso a eso Vamos a mirar Como decía antes Los grupos, ¿vale? Que no los hemos visto Estamos nosotros en el grupo A Con Alemania, Rumanía y Escocia Como ya habéis visto Grupo B Con Portugal, Inglaterra, Eslovenia y Grecia Portugal e Inglaterra seguramente pasen Tenemos en el grupo C Bélgica, Francia, Rusia y Suecia Seguramente Bélgica y Francia Pasen de grupo Y en el último El grupo D Con Holanda, Polonia, Bulgaria y Suiza ¿Dónde está Italia? No está Italia en esta Eurocopa No sé si me dejo alguna otra selección Así potente, pero Se me viene a la cabeza Italia ¿Dónde está Italia? Bueno, Italia no se ha clasificado Bueno, espérate Italia está en nuestro grupo de clasificación Bueno, no sé, no recuerdo Da igual Sí, creo que estaba con nosotros, ¿no? Nosotros estábamos en el grupo de clasificación Con Portugal e Italia Si no me equivoco ¿Puede ser? Puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser Yo creo que sí Bueno Holanda, Polonia, Bulgaria y Suiza Estáis viendo aquí en el grupo D Supongo que pasará Holanda Y entre Polonia y Suiza Se jugará la segunda plaza Bueno, ya hemos visto así un poco los grupos Vamos a continuar con nuestros partidos ¿Vale? Que son tres Aquí vemos a Mariano Que se llevó el premio jugador del mes El último mes de liga Y el equipo Bueno, un poco cansado los de arriba Pero es que tienen que jugar Tienen que jugar Y después contra Alemania También van a jugar seguramente Vamos contra Escocia Y una victoria frente a Escocia Nos clasifica Y una derrota Nos mete en problemas ¿Vale? Un empate Un empate Un empate Podría llegar hasta firmarlo, ¿eh? Porque Viendo cómo puede estar esto Marca Saúl Vamos Vamos, tío Ahí está El gol de Saúl, tío El gol de Saúl es muy bueno Porque ahora mismo Escocia Tendría que marcar dos Para ganarnos Y para aumentarnos en problemas No lo va a hacer Porque marca Morata al segundo Y con 0-2 Con dos goles Marca Griffith Eso me da igual Porque estamos en la siguiente ronda Vale Bien 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 Vale Estamos En la siguiente ronda Que No sé si son cuartos No se puede mirar No, no Parece que no se puede mirar La clasificación Mirad Es verdad Italia estaba en nuestro grupo Y nos metimos nosotros Y dejamos a Italia afuera Que madre mía También os digo Que vaya grupo, ¿eh? Hay selecciones de mierda Y se han quedado Italia y Dinamarca Por ejemplo Fuera Porque estaba En nuestro mismo grupo De clasificación Eso Hay que trabajarlo más EA Sports Hay que trabajarlo Un poco más eso En fin Llega el partido Contra Alemania Partido decisivo Y ahora mismo Es que estoy Estoy pensando Donde puedo mirar Los partidos A ver Donde puedo mirar yo Los partidos que hay Tablas Aquí en las tablas No voy a mirar nada Eh ¿Dónde se miraba ¿Dónde se miraba Los partidos, tío? Es que como este año Lo han cambiado Es que este año Lo han cambiado Antes se podía ver La fecha de los partidos Ahora no se puede ver Ahora, claro Ahora te metes aquí Y directamente Te pone la competición Que sea Y como está la clasificación Y a la derecha Te pone los marcadores Y partidos Claro, ¿esto qué pasa? Pues que te impide ver Cuando son los partidos Cuando son las siguientes Eliminatorias ¿Por qué quiero saber Cuando es la siguiente? Porque el equipo Está un poco cansado Porque ya estamos clasificados Y porque igual Si nos clasificamos Primeros Aparecemos en un buen lado En el cuadro No sé Vamos a ir con suplentes Vamos a ir con suplentes Jugamos en casa Vamos a ir con suplentes Vamos a ir con los suplentes España, Alemania Vamos a dar descanso Al equipo titular Porque al final Lo importante Son las eliminatorias Que es mejor Pasar primero que segundo Eso es evidente Pero Prefiero Pasar segundo Y con el equipo Bien descansado Para las eliminatorias Que pasar con el equipo primero Y que el equipo Este reventado Y es que Ni jugando con el equipo titular Aseguramos nada Esto Esto es completamente irreal Esto que acaba de hacer De marcar los dos goles Aquí seguido Werner y Kimmich Esto es completamente irreal Y Alemania está jugando Con los titulares y eso Pero no, no, no Este resultado es muy falso Este resultado es muy falso Acabamos de perder 0-2 Contra Alemania El resultado es muy falso El resultado es Extremadamente falso Pero bueno Estamos en la siguiente ronda Que es lo importante Y nuestro equipo está descansado Que es lo importante Al fin y al cabo Pues vamos a mirar Cómo ha acabado todo No, no es que no puedo mirar Cómo ha acabado todo Porque hasta el 1 de julio No acaban Pues bueno Pues entonces Tenemos que pasar de temporada Pero antes de pasar de temporada Vamos a hacer este entrenamiento Y yo diría Que ya no vamos a hacer nada más Ya podemos pasar de temporada Ya no hay ningún problema Además este año Va bastante más rápido El tema del cambio de temporada Que el año pasado Que era algo necesario Es algo necesario Y poco a poco Van arreglando cosas A un ritmo muy lento Pero bueno Van Arreglando y mejorando Algunas cosas Jugador recuperado de la cesión Bueno, recuperamos aquí A 20.000 jugadores 7, ¿no? Me ha parecido a ver Que eran 7 jugadores Los que vuelven Ya veremos En el directo del lunes Que hacemos con ellos Y aquí tenemos que Nos gustaría mucho Que te quedaras en el club Durante la próxima temporada Esto era evidente Porque lo habíamos hecho Bastante bien Islaterra Líder del grupo B A ver, habla ahí De que Islaterra termina Como líder del grupo B Con 5 puntos Mientras que Portugal Estará también presente En la segunda ronda Después de finalizar En segunda posición Con 5 puntos Es decir Portugal e Islaterra Han empatado entre ellas Además han empatado Otro partido Y han ganado otro Joder, que grupo más raro ¿No? Con 5 puntos, tío Con 5 puntos Líderes Bueno, liderato compartido Realmente entre Islaterra Y Portugal Ha sido Islaterra al final líder Y no sé Al ser Islaterra al líder Del grupo B Puede que sea Nuestro rival En cuartos Es que creo que empezamos Ya directamente en cuartos Claro, son 4 grupos En la vida real Es que en la vida real Yo creo que ampliaron Lo de la Eurocopa O algo En la vida real Yo creo que es diferente Pero bueno Aquí en el FIFA Son 4 grupos Pasan 2 Total de 8 Son cuartos Son cuartos en final Lo que empezamos directamente Y claro Creo que salimos En el lado malo del cuadro Sobre todo Para la simulación Nos habría venido muy bien Pasar primero ese grupo Pero claro Pasar primero del grupo A costa de que el equipo Este cansado Y siga acumulando cansancio Y cansancio y cansancio Cada vez que pasemos Eliminatoria Pues Es algo complicado Decía antes Que esto era más rápido Joder Pues Pues no sé Yo recuerdo Solo he cambiado De temporada Una vez En todo lo que llevamos En FIFA Y yo recuerdo Que fue bastante más rápido Que en FIFA 18 Y que en los FIFA anteriores En general Pero ahora estoy viendo Que Le cuesta un poco Le cuesta un poco Le queda ahí El final Lleva 75% Más o menos Le está costando Le está costando un poco A ver si le da El manager del mes Me lo he llevado yo Con el Madrid La verdad es que no entiendo Por qué no me dan El manager del año Es algo que no sé Al juego le cuesta darte El manager del año ¿Por qué? No lo tengo claro Tío Si ha ganado la liga ¿Qué queréis? Ahí vemos Los candidatos Al premio A jugador del mes Coutinho Gerard Moreno Mariano Y Luis Suárez Se lo llevo Mariano Ya lo sabemos Lo hemos visto antes No me preguntéis Por qué está tardando tanto La próxima vez Que tenga un cambio de temporada No voy a estar hablando Y pegaré un corte Bélgica líder del grupo C Mira Por lo menos estamos viendo información Vale Pues Bélgica también ha pasado Y Francia también Con 5 puntos Bélgica con 7 Ha ganado 2 Ha empatado 1 Vale Ya hemos cambiado de temporada Tío Bueno ha costado 2-3 minutos Tampoco Creo que tarda menos Pero tampoco te creas tú Que es aquí rapidísimo Vale pues estamos ya En la tercera temporada Uf Y ya estoy viendo por aquí Cosas interesantes La Supercopa Vemos por aquí La Supercopa de Europa Partidos interesantes por ahí Barça y Atlético Casi seguidos Ya tenemos rival incluso En Copa La primera ronda de Copa El Huesca Vale bueno bueno Estamos viendo por aquí cosas Ojo equipos que han subido Han subido el Oviedo El Oviedo El Zaragoza Las Palmas Hay equipos que ahora mismo Están en segunda En la realidad Y aquí están en En primera división Bueno bueno Interesante tío Interesante Vale Pues vamos a ver Vamos a continuar Estamos en el día 1 El día 1 es cuando se jugaba La última jornada Así que vamos a avanzar Un día más Para saber Qué equipos Que más equipos Sean clasificados Para cuartos Vamos a poner el entreno Que esto siempre es importante Y ahora mismo Sinceramente Yo no sé qué jugadores Están entrenando Vamos a poner a Velázquez Valerio Val Velázquez no Vázquez A Valerio Vázquez Que está bastante Bastante bien Podríamos poner a Palacios A Yago Palacios Que ha vuelto de cesión Ha vuelto de cesión Tampoco ha subido mucho 70 y media No os creáis Vamos a poner En el centro del campo A Villalba Por supuesto Hostia Le han puesto cara A Oscar No me lo creo A ver A ver Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Le han puesto cara A Oscar Aquí está tío Le han puesto cara A Oscar Hombre ya era hora Les ha costado un poco Vamos a poner Entrenado a Fede Valverde Que también ha vuelto de cesión Porque no Está cerca de llegar A 80 y media Y el último A ver Algún central Algún lateral De la fuente Mira también le han puesto Cara a la fuente Podríamos poner a Rivero Tenemos aquí a López También Sergio López Mira ya le podemos Poner cara a estos jugadores Tío Feo Yassier También le han puesto cara O que No tío Feo Yassier No tiene cara todavía Bueno ya Ya se la pondrán Y el último Que voy a poner a entrenar Vamos a poner a Roberts Al portero Venga Vamos a poner a Roberts Que también ha vuelto de cesión Y que es nuestro tercer portero Ahora mismo Y hasta que no se vaya Es el tercer portero Vale Vamos a avanzar Y nos metemos en el día 2 de julio Y vamos a poder ver Que 8 selecciones Estamos en cuartos Ya sabemos 6 Alemania España Inglaterra Portugal Bélgica Y Francia Y seguramente El último grupo Están 2 de Pai Con 5 goles De Pai Holanda es una Y la otra Pues yo diría que Entre Suiza Y Polonia 4 mensajes Cuando se quiera detener Que se detenga Sin prisa Sin prisa Bueno Bueno Vale Gracias Tenemos el torneo De la pretemporada Como siempre 12.300.000 Este es el que más paga En China Pues nada Vamos a China A jugar La pretemporada Y tenemos aquí Si me dejan Cuartos de final De contra de la terra Este es el problema Este es el problema Vale Esto Imaginaos que son Es que yo creo Que esto es un cuadro Vale Esto es un cuadro Con Con las eliminatorias Ya decididas Desde el principio Que quiero decir con esto Que imaginaos que Alemania y Portugal La Alemania y Portugal Y el Bélgica y Polonia Están a la izquierda Vale Del cuadro Y el Inglaterra-España Y el Holanda-Francia Están a la derecha Quiere decir esto que A mi me tocaría jugar fuera Los cuartos Las semifinales Las jugaría en casa Vale Contra el ganador De la Holanda-Francia Y la final La jugaría fuera Pero como Ese partido Si llego Jugaría Pues no tendría Influencia El jugar fuera Y si Evidentemente Lo acabo de decir Pero vamos Yo creo que Os lo imaginabais ya No he jugado ningún partido Hasta ahora Porque la idea Es jugar la final De la Eurocopa Si no llego a la final ¿Qué pasa? Pues si no llego a la final No voy a jugar ningún partido A no ser que pierda En semifinales Y me vaya Al tercer y cuarto puesto Pero en principio La idea es esperar Hasta la final Me aumentan El presupuesto La Junta Decido aumentar El presupuesto De traspasos De este año Con 478.468.864 Dios Dios Que locura ¿No? Tremenda locura Bueno Claro A ver Poneos en la situación No quiero borrar este mensaje Quiero archivarlo Quiero archivar ese mensaje A ver Poneos en la situación De que la pasada temporada Teníamos No sé Teníamos 500 millones quizás O 600 millones Ahí sin gastar Pues es evidente Que nos hayan dado Gran parte de ese presupuesto Para esta temporada ¿Nos va a hacer falta? Pues Hombre Tanto no Y ya os voy avisando De que tanto presupuesto No nos va a hacer falta Pero Cuanto más tengamos Mejor Para asegurar Intentaremos fichar también ya Ya estamos en tercera temporada Ya los regens Tienen que estar por ahí Empezando a sumar Ya Ya veremos en el directo Vale Pero ya Vamos a ir mirando regens Vamos a intentar regenerar Un poco la plantilla Ya dijimos Salida de Kroos Quizás De Marcelo Y quizás Carvajal No digo más No digo más Y vamos a centrarnos Con la selección Tenemos partida contra Inglaterra Vamos con el once titular Y ya está Es que no No puedo hacer más Vamos con nuestro once titular Nos ha tocado fuera Y es probable que Inglaterra nos eche Es una realidad Marca los late-Tumberland Quizás habría sido más conveniente Jugar con los titulares contra Alemania Pues quizás Quizás Pero no soy adivino No soy adivino la verdad Marca Rodrigo Si hubiésemos ganado Alemania Habríamos sido locales En cuartos Y seguramente habríamos oído locales También en semifinales Ha marcado Rashford Ha empatado parejo En el mismo minuto Ha habido gol doble He fallado un penalti Y nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga Marca Saúl 2-3 Marca Saúl 2-3 Marca Saúl 2-3 Y ganamos 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 No ¡Sí! Joder, tío Qué cambio, ¿no? No, sí Joder, tío Walker en el 117 Ha marcado El 3-3 Y hemos ganado En unos penaltis fuera Esto es histórico, tío Penaltis fuera Es casi imposible de ganar Y lo hemos hecho, joder, tío Hemos plantado cara a Inglaterra Y hemos ganado, tío Hemos remontado el partido Ha empezado ganando Inglaterra Hemos empatado Después ha habido gol doble Primero marcando Inglaterra Después empatando a nosotros otra vez Hemos marcado a nosotros En la prórroga nos hemos puesto 2-3 El lateral del 117 Ha vuelto a empatar el partido Y hemos acabado ganando En penaltis, tío Increíble, eh Maravilloso Me encanta Me encanta, tío Me encantan estos partidos así, eh ¿Por qué me ponen aquí Otro reto de pretemporada? Pues no lo sé No lo sé Estamos todavía Bueno, claro Me lo ponen porque no hay partidos De Eurocopa ahora mismo ¡Hostias! ¡Que Portugal se ha cargado Alemania! ¡Cómo allá! Oye, Portugal está muy fuerte, ¿no? Que la fase de clasificación Casi nos deja fuera a nosotros Al final dejó fuera a Italia Y ahora Y ahora se carga Alemania Y jugando fuera En penaltis Madre mía Portugal está Está muy fuerte Bélgica ha ganado a Polonia Y nosotros hemos ganado a Inglaterra ¿Qué da la Holanda-Francia? Pues si gana la Holanda Bueno, da igual quién gane Creo que nos va a tocar jugar en casa Y bueno La otra eliminatoria La otra semifinal Si dejas de quitarme esto Por favor La otra semifinal Es un Portugal-Bélgica Con Portugal en casa Hombre, bueno Haría enfrentarnos a Portugal En la final de la Eurocopa, ¿no? Porque sería una final De la Eurocopa 2020 Entre El campeón De la Eurocopa 2012 Y el campeón De la Eurocopa 2016 Es decir Los dos últimos campeones De la Eurocopa Sería Sería muy Muy interesante, tío Una Una final así El jugador lesionado Harry Kane Cuatro semanas Hostia, claro Que yo me estaba aquí Alegramo un poco Por la lesión de Kane Pero claro Es que Kane es jugador Nuestro del Madrid, tío No había pensado yo en eso A ver Tampoco es importante Son cuatro semanas Su mes Pero estamos en julio Vale, estamos en julio Quizás se pierde la Supercopa de España Ya veremos No vamos a mirar No vamos a mirar ofertas, ¿vale? Espero que no se vayan Esas ofertas Sé que hay bastantes probabilidades Y que se acaben rechazando solas Por no contestarlas Pero... Es que no sé, tío Paso de perder tiempo Ahora mismo con eso Nos toca en casa contra Holanda Que ha eliminado a Francia Holanda se ha cargado a Francia Seguimos recibiendo ofertas, ¿vale? Lo siento mucho, en serio Espero... Espero, no sé Espero que no haya problema con eso Portugal estaba fuerte Pero cae ante Bélgica en casa ¡Pum! Portugal al tercer y cuarto puesto Tercer y cuarto puesto Esto estaba diciendo antes Pero es que tercer y cuarto puesto Creo que no hay en la Eurocopa Creo que solo lo hay en el Mundial En fin, Bélgica en la final Bélgica-España O Bélgica-Holanda Confiemos en un Bélgica... Confiemos en un Bélgica-España, ¿no? Vamos a confiar, tío En un Bélgica-España Vamos allá, tío En casa contra Holanda Y si ganamos Estaremos en la final Y jugaremos la final Vamos allá España-Holanda España-Holanda De país que estaba en racha Que estaba haciendo un pedazo de Eurocopa Pero el que marca a Sisko El que marca a Sisko El que marca a Sisko Que es el jugador Con más valoración De las dos plantillas Y uno de los que más tiene del juego Empata-Promes Empata-Promes Holanda creando problemas Nos vamos a ir a la prórroga, ¿eh? ¡No! Carvajal aparece, tío Carvajal aparece en el 89 Para marcar el segundo Para darnos la victoria Y para meternos en la final De la Eurocopa, tío Pues bueno No va a ser final Entre Portugal y España Que habría molado Pero bueno Es una final interesante Bueno, aquí veis Un detalle más Que yo no conocía de este juego Las ofertas duran 7 días Si en 7 días no hay respuesta Se rechazan Bueno, pues una cosa más Que sabemos de este juego Gracias, EA Bueno, vamos a rechazar Bueno, vamos a borrar el mensaje este El resto lo dejamos ahí Y en cuanto lleguemos al día 12 La que había del 5 También se va a retirar Otra excepción Y en cuanto lleguemos al día 12 Vuelvo a repetir En cuanto llegue al 12 Se retirará del 5 Sí, en cuanto llegue al 12 Se retirará del 5 Es decir Que después de este partido También se va a retirar Esta del 6 Por Valerio Vázquez Vamos a evitar Vamos a evitar Que la retiren Vale, vamos a aceptarlo Hostia, que me había mandado El Eibar por él, tío Bueno, si yo voy a saber Que era el Eibar Lo acepto Vale, acepto esta Porque Me interesa ceder a este jugador El resto no se van a perder ¿Vale? El resto no se van a perder Y si después tengo que cancelar Esta cesión o lo que sea La cancelo Pero No quería perder la oportunidad De ceder a ese jugador De hecho a López Tendría que haberlo cedido Pero es que Tampoco sabía cuánto tiempo dura La oferta ahí Pendiente Ahora, si lo sabemos Y es una semana Aquí vemos campeonato europeo ¿Por qué nos ponen a ¿Por qué ponen a Hazard y a Isco Con las equipaciones de Chelsea Y del Madrid? ¿Por qué no ponéis a Hazard Con la equipación de Bélgica Y a Isco con la de España? No entiendo No entiendo Da igual Vamos a ir al partido contra Bélgica Y vamos a jugar la final De la Eurocopa Y... Y claro Tenemos que jugar de blanco Bueno, de blanco Celeste Este raro Porque Bélgica es local Y juega de rojo Vale Pues... Está todo listo Está todo preparado Para este partido Este es el once Que nos ha llevado hasta aquí Al final Al final ha salido bien Lo de guardar A los titulares Para estos partidos Porque mira Los jugadores están un poco cansados Si hubiesen jugado El partido contra Alemania Estarían más cansados todavía Y es por eso Que yo creo que ha sido bueno Darle descanso En la última jornada Estando ya clasificados Y nos ha servido Pues para llegar a la final Nos ha servido para llegar a la final Es la realidad Así que nos ha salido bien La jugada de perder contra Alemania Porque vamos a llegar a la final Y vamos a ganar a Bélgica Estadio Olimpic Final de la Eurocopa Bélgica-España Vamos a por ello Tío Ahí veis el trofeo El trofeo que... Es muy oficial Como veis Y la verdad es que Con todas las cosas Que tenían de la UEFA Tío También podría haber puesto la Eurocopa Tío La Eurocopa forma parte de la UEFA Es una competición UEFA No sé por qué no la han metido En este FIFA Tío Quizá en el siguiente La veamos No lo sé Ahí vemos el cuadro del torneo Y sin más Aquí vemos a los jugadores belgas Vemos a Courtois Nuestro portero Y aquí a la derecha Estamos nosotros Con la selección española Para ganar Esta Eurocopa Qué buen balón Al espacio de Thiago Para Rodrigo Rodrigo que va a esperar La llegada de Asensio Para asegurar el gol Y marcar el primero de la final Ha entrado tío Ha entrado Ahí está tío El balón de Asensio Largo para Isco Que remata Delante de Courtois Y acaba marcando El segundo gol Se acabó la primera parte Vale Nos vamos 0-2 al descanso Y parece que esta Eurocopa Va a ser nuestra Ojo Thiago Desde atrás Ahí está tío Courtois ha conseguido Sacar el primer balón Pero ha dejado ahí Un poco Un poco muerto O sea que la verdad Que podría haber ido Algún defensa Algún centrocampista Y a despejar Pero no ha ido Nadie ha llegado Thiago desde atrás Y ha marcado el tercero Hay Coque Esas carencias Tío Coque Esas carencias No sé si ha sido Fuera de juego No, no, no No ha sido fuera de juego Ha sido gol de Asensio Y el rebote Bueno Ha jugado Ha sido buena Ha jugado Ha sido buena Y entrando por la izquierda Jordi Alba Creando bastante peligro Ha tocado atrás Para Coque Y Coque Que ha pegado Un pelotazo al palo Impresionante Se acabó el partido Ganamos 0-4 Bélgica Ahí vemos a los aficionados Belgas Que están hundidos Y a los nuestros A nuestros jugadores A los españoles Celebrando La victoria en esta final Y la victoria en la Eurocopa Oye Esta generación Pues mira Pues ha dado para algo Al menos en el FIFA Al menos en el FIFA Ha dado para Ganar una Eurocopa más La de 2020 Y nos vamos a ver A la celebración Paso Siempre a la misma Tío Me cansa Y nada Pues Al igual que en el Madrid Creo que llega un periodo Ahora de regeneración En la selección A pesar de haber ganado Creo que hay que hacer cambios Hay que renovar un poco el equipo Y lo haremos Poco a poco Hay que ir sacando algunos jugadores E introduciendo jugadores nuevos Ya por ejemplo En esta Eurocopa Pues hemos podido probar O al menos yo en este partido He podido probar a jugadores Como Como Samu Castillejo Que me ha gustado bastante La verdad Entrando por banda Jugador de 25 años Que es el futuro Sin duda de este equipo A pesar de que no Quizás no es titular Porque Ya vemos la competencia que hay Pero Es un jugador a tener muy en cuenta Y Otros jugadores por aquí Grimaldo viene pisando fuerte Suso también puede llegar a ser importante Quepa En la portería Para cuando De Gea ya Este flojeando Pues también Y poco a poco Pues se nos metió a más jugadores Ahora mismo Odriozola por ejemplo Lo tenemos ahí En el Madrid Puede ser importante Y Vallejo En un par de temporadas Podría ser importante también Y más jugadores Que vayamos sacando de la cantera Ojo también los jugadores De la cantera Que podamos sacar Y que puedan medir A esta selección En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Por aquí acaba esta Supercopa Esta Eurocopa Perdón Y hemos acabado la temporada Siendo campeones Europa con el Madrid Y campeones Europa con la selección Ni tan mal Aquí tenemos Una oferta por Tejero Y todo esto Y mucho más Los veremos el lunes A las 6 de la tarde En directo Modo Guerrera en Madrid Comenzando La tercera temporada Adiós Adiós